Aplausos 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 Gracias Aplausos Muchas hermosa del mundo es que exista la hermandad y yo quiero agradecerle a toda la humanidad y quiero agradecer al mundo con un himno de amistad y gracias a todas las razas si es que mal y que dedos que hay gracias muchas gracias a todos los continentes y a ti Roberto Clemente, símbolo de humanidad y quiero agradecer al mundo con un himno de amistad gracias a todas las razas si es que mal y que dedos que hay y quiero agradecer al mundo con un himno de amistad gracias a todas las razas gracias a todos los partos gracias a todos los partos no no no